Don Luis Oliva, buenos días, bienvenido. Buenos días, profe, y a Flor, y a todos los panelistas, y a todos los oyentes también. Bueno, como bien acaba de mencionar, nosotros estuvimos a cargo de la Autoridad de Innovación hasta el 13 de octubre de este año. El ingeniero Stout es el actual subadministrador, y el administrador encargado es el ingeniero Alfredo Ramón, para tener eso en consideración. Bueno, nosotros hemos estado, además, personalmente estuve atendiendo un cuestionario del diario de la prensa, y aquí pareciera que el titular es las irregularidades, pero normalmente los titulares deberían de ser, se paga tanto, se hace un contrato por tantos millones, y aquí parece que la irregularidad fue dejar de hacerlo regular. Lo regular era despilfarrar el dinero, se tenía anteriormente un contrato con una empresa, nosotros entendemos que el proceso del vale digital ya estaba en disminución, y creía que ya no es necesario nosotros tener que estar pagando 5 millones de dólares para una plataforma. Nosotros durante el proceso de la pandemia tuvimos la oportunidad de recibir diferentes propuestas, tanto de empresas como Mastercard, como Microsoft, Amazon, que nos apoyaron y nos dieron plataformas de manera gratuita porque eran temas coyunturales, no era un tema que puntualmente nosotros como Estado necesitábamos, sino que era puntualmente por la coyuntura, nosotros en este caso recibimos una donación de una empresa llamada Fintech durante el proceso del combustible solidario, del subsidio de combustible, la plataforma funcionó bien, y yo me imagino de que parte del problema que ha estado sucediendo es que se le cortó el contrato a una empresa, el titular debería de ser, se le corta el contrato y se ahorra 5 millones de dólares a los panameños gracias a la gestión de Luis Oliva, sin embargo también tengo que entender que estamos en temas de una contienda política y esto es parte de eso, pero yo creo que más allá de todo lo que está publicado en el diario y del cuestionario, me parece, como se dice en el argot popular, un bochinche, porque al final no es que hay una lesión patrimonial, no se habla de un contrato millonario, no se habla de un hecho punible, así que al final me pareciera que lo que se está publicando es un bochinche, pues. Pero tan así que el subadministrador del AIG... Ahora entiendo menos. Sí, lo que me llama la atención es que tanto así que el administrador del AIG presentara una denuncia al Ministerio Público. Bueno, yo te digo, y esto ahora lo digo como candidato a diputado, esta es una de las razones por las cuales yo quiero ser diputado. Yo, dentro de mi administración, vi cómo las empresas que eran proveedores del Estado tenían estos costos altísimos. Muchas veces los funcionarios no se atreven a cortar el contrato y eso, porque realmente pasar por todo este proceso es cosa que la gente no quiere hacer. Entonces la gente dice, oye, sí, ¿por qué siguen defendiendo a las mismas empresas? Bueno, se encontraron con un Luis Oliva, que no les lleva, que no le importa lo que pase porque yo me debo a mi país. Y si había que cortar contratos, no tienen idea la cantidad de contratos que cortamos, cosas innecesarias, costos que venían de años elevados. Nosotros les rebajamos los costos de temas de los enlaces de telecomunicaciones, los costos de las llamadas telefónicas, porque para eso nosotros vamos a la cosa pública, pero el ciudadano también tiene que entender de que estas empresas también tienen sus modos de actuar y que también tienen personas dentro de las instituciones para defender sus intereses. Sí, pero señor Oliva, ¿no puedes? Un momentito, Cristi, un segundito antes de que haga la pregunta, pero creo que sería bueno para ayudar a contextualizar a los oyentes. Les voy a leer nada más tus párrafos de la noticia que firma el amigo Rolando Rodríguez del diario La Prensa que publica hoy. El subadministrado de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la AIG de Luis Carlos Stout, pidió al Ministerio Público que investigue el uso de un software creado y desarrollado, al menos en parte, por técnicos de la AIG que comercializa una empresa privada. Su denuncia fue la culminación de una serie de acciones del funcionario para que, desde varias instancias, alguna autoridad se interesara en el tema. Por ejemplo, Stout recurrió a la autoridad más próxima, su jefe, Luis Oliva, también al contralor Gerardo Solís. Se acercó a Benjamín Colamarco, titular de la Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y Cumplimiento, y a Alejandro Rojas Pardini, ministro consejero de Facilitación de la Inversión Privada, ambas dependencias de la presidencia. Además, habló con la asistente ejecutiva del presidente de la República, Nadia del Río, y hasta se comunicó por escrito con el jefe del Ejecutivo, Laurentino Cortizo. Todo en vano, dice este pará. Bueno, yo lo primero que quiero decirle, profe, es que ahí hay desconocimiento por parte del ingeniero Stout. Nosotros, quiero partir la premisa de que el ingeniero Stout no es de profesión de una carrera tecnológica, él es ingeniero metalúrgico, y le traté de explicar en muchas ocasiones de que en la AIG nosotros administramos la plataforma que hace el cruce de la información de los beneficiarios de los programas de ayuda social, del tribunal electoral, porque en el vale digital hay muchas exclusiones. Si una persona tiene una boleta por aliento alcohólico, se le tiene que sacar del vale digital. Si la persona falleció, se tiene que saber también si hizo los cursos o el servicio comunitario. Y esa labor no se puede delegar en ninguna empresa, porque esos son datos personales de los ciudadanos. Y esa parte del desarrollo se hace al interno de la AIG. Entonces, él nunca pudo entender de que dentro de la AIG nosotros no podemos tercerizar eso, que la parte del software que estaban desarrollando los técnicos de la AIG era justamente la del procesamiento de los datos y también el de la pobreza multidimensional que manejaba el Ministerio de Desarrollo Social, y que la empresa únicamente manejaba era los consumos de las personas dentro de cualquiera de los comercios que estaban afiliados. Entonces, en efecto, tenía que haber una programación por parte de los técnicos de la AIG, y que es totalmente entendible y que no veo ningún delito por ello. Pero, señor Oliva, aquí a mí me sirve una duda, y es el tema de los procesos internos de la entidad y de las auditorías. Porque para aclarar todo este tipo de cosas, lo normal dentro de una institución, y mucho más una institución pública, es que tenga controles internos de auditoría, y si no se aclaran las cosas, que se llame a auditorías externas. En este caso, cuando se enfrentaron a las preocupaciones del señor Stout, ¿se realizó una auditoría interna para entender qué era lo que estaba pasando? Es que la auditoría de la AIG estuvo durante todo el proceso. Él no explica de que yo creé, porque cuando él me dice eso, yo creé una mesa técnica con la auditoría, con la jefa de departamento legal, y todo ese equipo lo que estaba haciendo era investigando todos los procesos de cómo se habían ejecutado. Pero eso no lo va a mencionar, pero él dijo, se creó una mesa técnica, y adivina qué fue el resultado. El resultado es que ellos no encontraron ninguna anomalía. No encontraron anomalía en el proceso, y sobre todo porque en auditoría indicaron de que no se estaba cometiendo ningún delito, que no había una lesión patrimonial, y que no se estaba violando ninguno de los procesos. Entonces, yo no sé, al final, si ya la auditoría interna le está diciendo eso, Contraloría le está diciendo de que no hay ningún hecho punible, a grandes rasgos, sin las personas conocer de la cosa pública, se identifica de que no hay una lesión, no hay un delito por esto. Yo, al final, lo único que puedo pensar es que esto es un proceso político. Es algo que está tratando de atacar, porque no me cabe otra. Pero déjeme entender, entonces, ¿sí se realizó una auditoría interna? ¿Sí se realizó un proceso de auditoría interna para evaluar ese proceso? El proceso, la auditoría interna, estuvo en todo el proceso. El departamento legal estuvo en todo el proceso, y todo el equipo. O sea, que no es que algo que se mantuvo oculto, se creó una mesa de trabajo. Oiga, ¿por qué la reacción a la solicitud del diputado Juan Diego Vázquez de solicitarle que usted renuncie al fuero penal electoral? ¿Por qué reaccionó de la forma como lo hizo? Bueno, te voy a dar la primicia. Yo, en este momento, estoy llegando al tribunal electoral a renunciar. Sin embargo, él menciona, en el mensaje que pone, habla de honestidad. Y yo también tengo que recordar a las personas de que si vamos a hablar de honestidad, también tiene que ser en ambas vías. Yo tengo que cuidar mi imagen y no permitir que alguien me diga deshonesto cuando no lo es. Entonces, una cosa es el fuero, pero no mezclen el tema político con el tema de lo que estamos hablando. Yo no he cometido ningún delito. Yo quiero que sepan que soy un candidato diferente, de que no tengo ningún miedo de pelear por los ciudadanos, por los panameños en contra de las empresas. Y lo voy a seguir haciendo. Le dije, no te prestes para defender los intereses de las empresas porque acabamos de pasar algunas semanas en donde el pueblo demostró que quiere funcionarios que peleen por las empresas, pero también el pueblo tiene que entender que estas empresas saben defenderse. y que lo primero que atentan es contra la imagen de las personas. Y por eso es que muchas personas no quieren ir al gobierno. La gente buena no quiere trabajar porque no se quieren exponer a estas situaciones. Claro, pero en el chat que usted publicó, en el chat que usted publicó de Juan Diego Vázquez, ahí evidente se ve que él estaba pidiendo como información a ver qué posibilidades había con esta señora que como que no habían cobrado el vale. Pero usted dice como que él le estaba pidiendo el favor. Pero cuando se lee el chat, evidentemente no era que le estaba pidiendo que hiciera tal cosa, sino estaba haciendo una consulta. Sí, mira, yo creo que aquí lo importante es que sepamos de que cuando él menciona de que habían algunas personas que se le había excluido y parte de la conversación es qué se puede hacer para que estas personas puedan regresar al valeta. Entonces, allí es un tema de que normalmente eso se hace a través de una carta formal. Nosotros tenemos que muchas veces el desconocimiento de la cosa pública. Cuando tú hablas con un funcionario deberías de hacerlo de una manera formal, enviar una carta, hay canales para eso. Pero si tú lo utilizas un canal directamente con un funcionario, estás haciendo tráfico de influencia porque tú eres un diputado o eres una persona que tiene algún tipo de influencia. Entonces... Pero no le debía responder entonces. Déjeme regresar al tema de la... Déjeme regresar al tema de la... Espérase un segundito. Don Luis Oliva, pregunta, así como le gusta a Gonzalo, de sí o no. Si yo voy a la AIG ahora, así como usted está llegando al Tribunal Electoral a despojarse del... del... del fuero de ese penal electoral. Si yo voy a la AIG ahora, obviamente no me la van a dar, a lo mejor tampoco voy a ir. Le digo, oiga, yo quiero ver la auditoría interna que Luis Oliva ordenó hacer sobre los procesos de lo que se está hablando. eso existe. Bueno, ellos tendrían que suministrársela. No, esa no es la pregunta que la estoy haciendo. Yo puedo ir como puedo no ir. Cualquier estudiado no te puede ir, correcto. No, no, Luis, escúcheme. Usted me está diciendo que existe la auditoría interna, que se ordenó hacerla y que existe esa auditoría. Se hizo... No, yo creo que aquí es importante que sepamos algo. La auditora interna determinó que la palabra auditoría no aplicaba porque no había un contrato perfeccionado, ni una contratación, ni un pago hacia la empresa. Entonces, técnicamente, la palabra no aplicaba, sino que era una revisión porque esos temas son tecnicismos y eso es lo mismo que le explicó el contralor. O sea, no hubo un pago, no hubo una transferencia monetaria. Entonces, no puede existir una palabra auditoría sobre algo que no existió dentro del proceso de la misma cosa pública. Entonces, no existe en el fondo una auditoría. Usted está diciendo que la auditora, para poner las cosas claras, que la auditora estuvo sentada con usted en una mesa de trabajo, pero que un informe elaborado por escrito diciendo que se revisaron todos los procesos para aclarar cualquier tipo de confusión no existe con una auditoría formada, firmada por la auditora interna. Eso es lo que no hay. Lo que sí te acabas de decir la palabra, se hizo un informe y esos informes están. Es más, el propio ingeniero de Estado participó porque él fue a la persona que yo encargué de hacer el informe, es lo que le quiero decir. Al final, cuando yo delego, ¿en quién delego? Delego en el ingeniero de Estado para que él haga el informe porque al final esa era la confianza que yo digo, hey, ¿a quién voy a poner a hacer el informe? El ingeniero de Estado haga el informe con la auditora. Así que esa es la parte que yo personalmente no entiendo y se lo he comentado al ingeniero de Estado. Si nosotros hubiéramos estado tratando de encubrir algo, yo no lo pongo a él a estar trabajando en la parte de auditoría. Luis, me escribe una fuente y me dice lo siguiente con respecto al atraso de los pagos. ¿Puede explicar por qué hubo un retraso de pagos con Kevin and Wireless, por favor? Sí, mira, en el Estado hay traslados de partida y hay partidas presupuestarias que se tienen que entregar para poder hacer una contratación. Cualquier tipo de contratación tiene que tener una partida presupuestaria sobre el Estado. Como esto había sido un proceso ajeno al presupuesto no puede hacer ningún contrato, el Ministerio de Economía y Finanzas le había informado a Kevin and Wireless de que ellos tenían que esperar hasta la siguiente vigencia fiscal para poder hacerle el pago y que se está perdiendo la comunicación. Sí. Esa es la que pueda retomarla porque hay otras cosas que hay que preguntarle. Perdón. Lo que pasa es que está en movimiento, bueno, uno está en movimiento, dos, si está llegando o ya llegó al Tribunal Electoral allí, por alguna razón que no entiendo, las comunicaciones se complican. Pero la acción que acaba de comentar de ir al Tribunal Electoral a solicitar que le levanten el fuero es la primera novedad que escucho esta mañana sobre el tema. Ya está de regreso. ¿Puedo comentar? Sí. Ahora. Se cortó la comunicación, a ver si le responde a Gonzalo. Sí, aquí estoy. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe, porque no la escuché. Exactamente, que ¿por qué se tardó tanto? Y usted me va a decir que el proceso burocrático, etcétera. ¿Cuánto tiempo se tardó, Luis, el pago? El pago, el traslado de partida nosotros lo solicitamos porque hay un tema desde que nosotros lo solicitamos, nosotros lo solicitamos en febrero, a inicios entre enero y febrero del año dos mil veintidós, y las transferencias nos hicieron hasta un año casi después de la solicitud de nosotros. Un año después. Don Luis Oliva, usted mencionó que usted es un candidato diferente, ¿diferente a qué o a quiénes? Mira, lo que yo te menciono cuando yo soy diferente es que normalmente se le dice que los miembros de los partidos políticos no se quitan el fuero, de que los que han sido funcionarios muchas veces no se atreven a ir en contra del establishment, por decirlo así. Yo he demostrado durante mi gestión de que siempre he ido en favor de los intereses del pueblo, no me ha importado si le tengo que cortar un contrato o tengo que bajarle los precios a una empresa, a una gran corporación, y eso es lo que hace diferente, porque muchas veces desde afuera es muy fácil tratar de hablar y decir que cuando estés, pero este es un candidato que viene del gobierno que demostró durante su gestión de que fui muy duro en contra de cualquier empresa que quisiera abusar de los precios contra el Estado, y eso me hace diferente, me hace diferente porque no debo nada, no temo a nada y quiero demostrar a la gente de que ahora van a tener una representación de un candidato a diputado que va a defender los intereses de los panameños y de las personas de esa época. Entonces, entonces, don Luis, yo le hago la pregunta, con lo que usted acaba de decir tras la pregunta de Flor, ¿usted puede decir que lo que publicó el diario de la prensa es mentira? No, es que lo que yo te puedo decir es una cosa, el diario de la prensa publicó la versión del ingeniero de Estado, yo no quiero decir si es mentira o no es mentira, pero lo que yo sí te puedo decir es que la versión mía no la publicaron. No me está respondiendo a la pregunta. Ahí hay un punto, ahí hay un punto. Es que es la palabra del ingeniero de Estado contra la mía, yo no puedo entrar en ese dimensio que te diré. Pero a ver, a ver, don Luis Oliva, usted mencionó y está mencionado en la noticia la empresa Fintech, usted dijo que Fintech donó. Así es. Pero Fintech tiene un contrato con AIG o algo parecido. No, no hay ningún contrato, no hay ningún contrato, hay una donación, lo que sí te puedo decir que hay algunas cosas que son totalmente falsas, yo no firmé ningún documento después de haber salido de la institución, eso es totalmente falso. Pero hay que más. Y en el caso, perdón, Cristi, y en el caso que porque lo preguntó también Gonzalo, y Kevin and Wireless sí tiene un contrato o no lo tiene. No, tenía un contrato que venció en el 2022 que puntualmente, porque aquí hay algo que también tenemos que saber, el contrato anterior de más de 5 millones que Kevin and Wireless había tenido con la AIG también había sido negociado por el ingeniero de Estado cuando él menciona de que él nunca había tenido ninguna relación con el programa, pero él fue el que negoció el contrato que estuvo al frente de toda la parte del presupuestionamiento del mismo y que yo desconocía de que el señor Stout lo que estaba en parte diciendo es que él quería que continuáramos pagando un contrato que realmente ya nosotros no le veía, ya el Vale Digital iba a terminar pronto. Entonces, ¿para qué vamos a seguir con esto si realmente ya el Vale Digital estaba en descenso? Ya no teníamos la misma cantidad de beneficiarios, así que no tenía sentido. Vamos aquí a explicar un poco porque aquí hay un par de cosas que no me quedan claras. Se cancela, se termina el contrato con Kevin and Wireless porque además no se les pagó en un año y entonces se desarrolla una plataforma que se llama Listo, que la desarrollan dentro de la AIG con ingenieros de la AIG. pero eso sin embargo pasa a manos de una empresa que se llama Fintech que usted dice que es una donación. Una pregunta ¿de quién es la donación? ¿de quién es la empresa? Para entender ¿y cómo no se firma un contrato aunque sea una donación sin un proveedor del Estado por temas de transparencia? Que queda un poco extraño. Mira, te hago dos temas. La plataforma no fue desarrollada por los ingenieros de la AIG. Se desarrolló la parte como les mencioné anteriormente del ciudadano de la parte de las exclusiones. Yo quiero que imaginen que esta es una plataforma contable como si fuera un Pistri para que la gente mucha gente no suele relacione en un Pistri. Usted tiene una plataforma contable que fue la que nos donaron que es la que llevaba los saldos y la otra parte se desarrolló en AIG así que no es que los técnicos AIG desarrollaron la plataforma para esta empresa eso hay que dejarlo por sentado. Lo segundo es que sí existió un convenio porque acuérdate que no es un contrato hay terminologías en donde el Estado dice bueno si haces un contrato porque vas a hacer un pago va a haber algún tipo de transferencia monetaria en este caso como no iba a ver la misma se envió a Contraloría el documento del convenio en donde nosotros aceptamos la donación de parte de la empresa CISTE. Pero a costa de que uno acepta una donación o sea yo no entiendo muy bien porque a mí la lógica de transparencia me diría que primero se tendría que publicar por qué se eligió una empresa y en temas de una donación parece un poco para mí un poco extraño que no haya ningún récord de a quién pertenece no es extraño que una empresa done que el Estado done que una empresa X dona al Estado de una plataforma y después eso no quede claro de cómo se hizo la selección de la empresa yo puedo ir a donarla y así está todo bien yo creo que aquí lo clave es la coyuntura cuando estábamos en la mesa del diálogo porque todo esto nace en la mesa del diálogo estábamos en la mesa del diálogo se establece de que el gobierno tenía una semana para poner el subsidio de combustible creo que fueron un tiempo muy corto para establecer para poder sacar la plataforma del subsidio de combustible para todos los ciudadanos entonces aquí es donde tú entras y dices bueno es que no tengo tiempo para sacar una licitación no tengo presupuesto para hacer una contratación y durante la pandemia nos pasó lo mismo cuando tuvimos que hacer cosas lo que recibimos fue empresas que dieron yo estoy con Panamá Amazon porque nadie critica que Amazon nos donó que Microsoft nos donó que nos donó Mastercard porque las empresas lo hacen durante estas coyunturas porque ellos también tienen algún tipo de grado de responsabilidad social yo entiendo que al final también a ellos le conviene decir tengo un cliente que se llama el gobierno nacional de Panamá yo creo que eso también ellos después lo pueden tener como un valor agregado para su empresa y eso es normal en este tipo de situaciones donde hay un tema nacional que había un problema real es un poco para mí extraño alguien me puede decir si desconozco el tema que es que no exista un contrato con la empresa eso es lo que me parece que una donación y además no exista un contrato es que lo que existe y nuevamente es el tema del manejo el manejo de la terminología de la cosa pública los contratos hay convenios hay contratos en este caso es un convenio entonces lo que te quiero decir es que las palabras no quiere decir de que no exista no puede existir un contrato porque no hay una relación de dinero y el convenio fue aprobado por Contraloría Cristi lo importante es que el convenio se envió a Contraloría que varios con seguridad lo aprobaron varios que nos están escuchando no captan igual que dice Cristi que no no entiende en efecto en el estado se puede recibir donación pero hay una realidad tienes que registrar esa donación no es que te regalo la computadora no haces un contrato efectivamente no lo haces pero si tienes que para efectos de auditoría y por eso que yo ahora también estoy un poco confundido que para efectos de auditoría interna y auditoría de la Contraloría tiene que haber un registro y una constancia de la donación la computadora con esta y esta y esta especificaciones fue donada por Floral de Miranda tiene que quedar constancia y pasa a ser propiedad del ministerio o de la institución y por ende del estado pero no es que se llegue ahí que aquí te dono esto eso me confundo ahora un poco más entendiendo lo que Luis Oliva trata de decir pero la pregunta de Cristi que es al lugar porque mucha gente no sabe cómo se manejan estas cosas en el estado pero ahora a mí que me ha llamado la atención espérate Fintech o como se llame la empresa hace una donación con Luis Oliva bien aplauso donación no le contó al estado primera pregunta ¿quedó el registro para efecto auditoría interna de esa donación? sí es correcto sí está el registro de la donación sí se hizo el registro sí luego y se hace la donación y se comienza a ejecutar con esa donación así es y una donación por siete meses ¿a dónde están las irregularidades descubiertas según la investigación periodística de lo que usted sabe? es que la regularidad es donde viene el caso que resulta que nosotros cuando adquirimos la plataforma anterior que era de Kevolan Wireless nosotros estábamos teniendo un contrato con una empresa que nos quería subir el monto del 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 cuestión y no quisiera pensar que como el ingeniero de Estado venía de esta empresa él dice es que nosotros teníamos que continuar con esa empresa y seguir pagando la empresa y yo no lo que nosotros tenemos que buscar es salir porque el Vale Digital nada más había extendido por dos meses entonces ¿para qué vamos a pagar cinco millones de dólares para una una empresa que a lo mejor por dos meses ya no se va a necesitar más durante la pandemia nos donaron licencias por cinco o seis meses y no fue bien así que yo creo que podemos aprovechar esa coyuntura y eso pareciera que lo regular hubiera sido contratar yo creo que el titular de la noticia entonces debía haber sido contratan plataformas cinco millones para un uso de dos meses porque el decreto simplemente decía que por dos meses se estaba extendiendo al Vale Digital entonces lo irregular es no hacer un contrato para despilfarrar cinco millones de dólares eso es lo irregular seguir con ese contrato pero es que a mí lo que no me termina de quedar claro y es la parte de donde tal vez viene la confusión de las irregularidades porque a mí no me queda particularmente claro es dice que no que se donó una empresa y como digo no sé bien no sabemos bien de qué es esta empresa porque de quién es esta empresa y me lo puede explicar quiénes son las personas que están dándole este servicio al Estado porque no se hizo una licitación después que se salió de una empresa con la que se había acabado un contrato porque no se les pagó a tiempo eso también entonces estamos en este punto después se pregunta por el tema de la auditoría interna dice que como no hay un contrato entonces no hay auditoría hay una mesa de trabajo con una revisión acerca de un contrato que no hay que hay una carta porque hay un convenio y es donde a mí me confunde un poco el tema de los procesos porque por más que uno diga no hay regularidad pareciera que hay algún proceso que a mí me parece que se saltó porque mi pregunta es quién es la empresa quién es la empresa y cómo sabemos que esa empresa no tiene conflicto de interés por ejemplo lo primero que te tengo que responder es que no se podía hacer un proceso de licitación pero nosotros recibimos una carta el 19 de diciembre por parte del proveedor diciendo de que iba a suspender el vale digital el 28 de diciembre por la falta del pago ante esto el ministro de economía y finanzas y el director del presupuesto le contestan que Bulanguer es una empresa que es socia hasta del estado le contesta diciendo de que en este momento ellos estaban en cierre fiscal y que le van a pagar una vez abra el presupuesto del 2023 eso quedó por escrito sin embargo nosotros no podíamos en plena navidad dejar a las personas sin vale digital ustedes se imaginan de que nosotros no hubiéramos pagado entonces si tú me dices a mí el 19 de diciembre y justo esta semana cada navidad y justo tenemos que hacer el pago del vale digital ¿qué usted hubiera hecho? tengo que aceptar una anuación no tengo un proceso de licitación no tengo tengo ocho días probablemente cinco hábiles para tomar una decisión para evitar de que todas las personas que estaban esperando ese vale lo recibieran entonces yo estaba buscando el beneficio de los panameños y a veces son las decisiones que uno con su funcionario tiene que tomar bueno pero don Luis no le está respondiendo mi compañera porque no o sea uno no acepta donación de cualquier empresa o de cualquier persona ¿quiénes son los dueños de fintech? ok te voy a decir algo lo primerito es cuando nosotros recibimos una donación la recibimos en el mes de julio cuando nos estaban dando el tema del subsidio de combustible nosotros fue la primera vez que nosotros escuchamos porque a nosotros se nos acercaba mucha gente los dueños de fintech desconozco quiénes son los dueños de fintech entiendo de que el señor Ariel Eskenazi es el representante legal de ellos con el cual se ha estado comunicando es más el ingeniero de Estado lo menciona dentro del documento entonces le hago una consulta un momento Cris un momento porque a mí me parece muy extraño doctor Oliva que usted no sepa quienes están detrás de una compañía que le hace una donación al Estado cuando se debió haber hecho la debida diligencia y yo hago el trabajo lo hago por si a lo mejor usted no lo ha visto yo me meto en la página de fintech en la página web y aquí no dice dónde están ubicados quiénes son sus clientes a qué se dedican la pregunta es qué tan preparada estaba esta compañía y esta empresa que en la página web ni siquiera muestra quiénes son sus clientes qué oficina dónde están ubicados qué tan preparados estaban para dar esa donación y para usted aceptarla bueno yo lo primero que te quiero decir es que ellos ya habían enviado habían enviado propuestas habían hecho algunos test y nosotros así nos pasa con muchas otras empresas que nos donan cosas al Estado al final si alguien nos trae una donación nosotros tenemos que recibirla ahora perdóneme que lo interrumpa ahí porque me parece que hay una violación un poco debido a un proceso importantísima porque cómo va a decir que si usted le da una donación usted está obligado a recibirla y si mañana el narcotráfico quiere hacerle una donación al Estado panameño usted la acepta no entiendo eso no me hace mucho sentido y no puede decir que no haya control yo quiero decirte que nosotros tenemos procesos internos dentro del Estado y tenemos unidad gestora yo era el administrador de la IG y eso pasó por todos los procesos internos así que no es que yo tome una decisión yo estoy ahorita mismo entrando en el tribunal electoral así que les pido que sigan los medios de comunicación que vamos a estar entrando gracias gracias don Luis Oliva gracias